Comienza la votación para conocer la preferencia de los sevillanos y sevillanas en cuanto al modelo de feria. Una consulta online y presencial que ha promovido el Ayuntamiento de Sevilla y que ha comenzado este martes a las 9 de la mañana. Será extensible hasta este mismo jueves a las 8 de la tarde. Buenas tardes, ¿qué tal están? Juventudes Agrarias de Andalucía se ha concentrado esta misma mañana ante el Parlamento Andaluz. Los jóvenes agricultores y ganaderos exigen una apuesta contundente de los gobiernos estatales y autonómicos por el relevo generacional en el campo andaluz. Enseguida les ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el encargado hoy de iniciar la lectura colectiva de El Quijote, que abría la celebración del Día del Libro en la Plaza de San Francisco y en la que ha participado también un grupo de escolares y miembros de la Asociación Cervantista de Sevilla. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido en la mañana de este martes la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de esta institución. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club cerró la jornada liguera anoche con un triunfo que certifica virtualmente la permanencia en una temporada complicada para los hispalenses. Hablamos con la afición sevillista que ya piensa en el Gran Derby. A las 9 de esta mañana ha comenzado la votación para conocer la preferencia de los sevillanos y sevillanas en cuanto al modelo de feria. Una consulta online y presencial que ha promovido el Ayuntamiento de Sevilla. Esta consulta será extensible hasta este jueves a las 8 de la tarde. En la mañana de este martes ha comenzado la consulta ciudadana promovida por el Ayuntamiento de Sevilla para decidir entre conservar el modelo actual de la feria de abril de sábado a sábado o recuperar el formato antiguo de lunes a domingo. El delegado de fiestas mayores, Manuel Alés, ha explicado cómo se puede acceder a votar en esta consulta ciudadana. Pues la votación, como todos saben, se puede hacer en consultaferia.sevilla.org, que se puede acceder muy fácilmente desde los QR que hay situados prácticamente por toda la ciudad. ¿Cómo se puede votar? Con el código obtenido a través de SMS, después de haber rellenado los datos. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, pero es bastante fácil. El SMS llega de manera inmediata. A esta consulta están llamados a votar 581.334 sevillanos mayores de edad y empadronados en la ciudad a fecha de 29 de febrero de 2024 y 2.931 titulares de casetas y carruajes. En la primera mañana de esta votación, este martes ha habido una descarga de 69.839 códigos por parte de personas inscritas para la votación, así como cerca de 22.000 votos consumados. Seguimos hablando de este tema porque la Asociación de Hoteleros de Sevilla y Provincia se posiciona a favor del formato de la Feria de Abril que tiene su inicio el sábado con el alumbrado. El gerente de esta entidad, Santiago Padilla, ha mostrado su posición de la asociación respecto a este tema. Yo creo que no debemos de perder de vista de que los que traen a la Feria el turismo son los sevillanos, porque nos sentimos anfitriones. Al sevillano le gusta exhibir a la ciudad en los momentos más significativos de la primavera, como son la Semana Santa o en la Feria. Y, por tanto, esto empezó así, con esta vertiente turística. Lo que ocurre es que el turismo del siglo XIX, del principio del siglo XX, no tiene nada que ver con el de nuestros días. Y, por tanto, ha habido ahí una adecuación a cómo está cambiando la ciudad. Por tanto, nuestra posición sigue siendo este formato nuevo, pero, lógicamente, pues vamos a asumir y vamos a entender lo que los sevillanos, que son, en definitiva, los que están convocados a este referéndum, pues decidan. Precisamente, a colación de este mismo tema, la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Abril de Sevilla ha hecho un llamamiento a votar por la vuelta al modelo antiguo en la consulta sobre el modelo de feria. Así lo ha expresado el presidente de esta entidad, Antonio Barrero. Bueno, yo pienso que es importante hacer esta consulta. También he de agradecer que el Ayuntamiento de Sevilla haya valorado el que los titulares de casetas que no viven en Sevilla, pero que acredite que son titulares, puedan votar, cosa que no se hizo en la anterior consulta. Creo que es importante y desde nuestra asociación, bueno, pues hacemos un llamamiento a que todo el mundo vote, cada uno vote, lógicamente, lo que más le interese, pero desde la asociación pedimos el voto hacia la vuelta al modelo antiguo, hacia el lunes de pescaíto. Bueno, yo creo que la feria tradicional es del lunes de pescaíto. Se ha hecho una feria un poco, parece que, para el turismo, para que el turismo pueda venir dos fines de semana, para favorecer. Pero bueno, el turismo puede venir cualquier fin de semana del año, no hace falta que venga en feria. Si viene en feria, mejor, pero un fin de semana en medio o dos, ¿no? Ese es uno de los motivos, el recuperar esa tradición del lunes de pescaíto, que también recuperaríamos la tradición de la pre-feria. Con motivo de la celebración del Día del Libro, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido a la presentación de Doiz Viaja a la Tierra, una obra escrita por alumnos del Polígono Sur, que trata de la diversidad, de la inclusión y de lo lejos que se puede llegar cuando se unen las habilidades de todos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido en el Día del Libro el ejemplo de un grupo de 16 alumnos y alumnas del Polígono Sur, que han escrito un cuento, Doiz Viaja a la Tierra, una obra de creación colectiva entre la Asociación Entre Amigos y la Fundación José Manuel Lara, para fomentar el respeto y la comprensión. Moreno ha apadrinado este cuento destacando que leyendo se aprende mucho más de los errores y de los aciertos. Cada vez que alguien en este barrio abre un libro se derrumba un tópico, se derrumba un tópico y se rompe una cadena que hace que es posible un sueño. Y eso es lo que quiero que hagáis, que impulséis vuestros sueños, que yo sé que tenéis sueños grandes, amplios y posibles, que creáis en vosotros mismos y que trabajéis precisamente para conseguir esos sueños. Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, como anfitrión del evento, ha reconocido la labor de las entidades colaboradoras y ha puesto en valor el ejemplo de los escritores. Muchas gracias a todos y enhorabuena por hacer posible este, vuestro primer libro colectivo, con el que seguramente habéis conseguido no solo hacer un gran libro, que ahora iremos conociendo, sino sobre todo vais a conocer, y eso es lo que tenemos mucho que agradeceros, que otros niños y niñas se aficionen también a ese hábito tan interesante, tan fundamental, que es la lectura. Tras la entrega del libro por parte de tres de los jóvenes autores, estos han explicado al presidente cómo ha sido su experiencia de escritores. No podemos discriminar a la gente por su color de piel, por su forma de ser o por su personalidad. El mensaje de que no puedes discriminar a alguien por si eres mejor o si eres peor. Todos somos iguales y cada uno con su virtud. Un proyecto creativo con el que se reivindica el papel de la lectura como herramienta de transformación social, sobre todo en las zonas más vulnerables. ¡Feliz Día del Libro! Precisamente en el marco de este día, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el encargado de iniciar la lectura colectiva del Quijote, que abría la celebración del Día del Libro en la Plaza de San Francisco, y en la que han participado también grupos de escolares y miembros de la Asociación Cervantista de Sevilla. Así, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, libreros de nuevo, viejo y editoriales de Sevilla se unen por primera vez en la ciudad para celebrar este día en una jornada en la que se están dando a conocer las últimas novedades editoriales y numerosos autores firmarán sus obras. Además, se ha realizado una ofrenda floral en el monumento a Cervantes. La cita, que cuenta con la colaboración de la Junta Andalucía y precisamente el consistorio, nace con el objetivo de fomentar entre los sevillanos y las sevillanas el sector del libro como uno de los pilares culturales fundamentales de nuestra sociedad. Hoy hemos querido salir a la calle a preguntarle a los sevillanos y a las sevillanas y conocer sus libros favoritos y también saber si prefieren el formato digital o los libros en papel. Los de la saga de Javier Castillo, en papel, porque es más cómodo, me gusta más. Yo diría que uno de desconexión, una novela juvenil así, muy chula. Es un poco más fácil el tema de acceder a comprar, porque es un momento, te ves en la tienda digital de lo que sea, te lo compras y ya lo tienes ahí disponible. El poder de la obra, en papel, porque así como que mantenemos la esencia un poco de lo que es la lectura. La saga de Harry Potter cualquiera. También en papel, no sé, es como un poco más no vintage, pero sí como para tampoco digitalizar todo me gusta más. El nombre del viento, porque en digital como que no me meto tanto en la historia, pero en papel sí. Seguimos hablando precisamente del Día del Libro y lo celebramos en un lugar especial, en un establecimiento que se dedica a este apartado cultural como son las papelerías. Visitamos la papelería Ferrer, que se encuentra en la ciudad de Sevilla y que es la más antigua de toda España. Lleva funcionando desde el año 1856. Alma Palomino está con su propietario. Me encuentro en el interior de la papelería Ferrer con Alberto Planelles, que es su propietario. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿cómo empieza a funcionar esta papelería? Pues esta papelería funciona a raíz de un matrimonio que eran mis tatarabuelos, naturales de capellades de Barcelona. Entonces necesitaban, o bueno, querían hacer las Américas, digamos, ¿no? Ellos eran fabricantes de tintas y de papeles. Y bueno, en aquella época, hace 168 años, querían hacer las Américas, con lo cual la única posibilidad que había era coger un barco en Sevilla para tarpar hacia América, ¿no? Tal fue la cosa que, bueno, perdieron el barco, se quedaron aquí. Cada seis meses era el próximo barco. Entonces, para las esperas, pues decidieron montar un pequeño local en la calle Sierpe. Y bueno, pues les fue tan bien que a raíz de ahí, pues ya las Américas las hicieron a la inserida. Nosotros somos la papelería más antigua de España. Sí que es cierto que a raíz de un estudio, bueno, que se hicieron unos clientes, dicen que somos entre la segunda y la tercera más antigua de Europa. Así que es verdad que, bueno, pues investigaciones y lo que puedes ver por Internet no queda claro tampoco ni cuál es la primera, ¿no? El negocio tradicional creo que es algo que se debe defender, es algo que hay que apoyar. Y la verdad es que, bueno, son bastante orgullosos porque nuestros clientes nos apoyan, siguen viniendo. Miramos ahora a la provincia hispalense, ya que el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presidido en la mañana de este martes la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la institución. El PSOE de la Diputación de Sevilla defenderá una moción en el Pleno Ordinario del jueves, en demanda de que el Gobierno andaluz aborde con urgencia un estudio de las necesidades reales en materia de educación infantil, en su ciclo de cero a tres años, así como la creación de una red de centros públicos que garanticen el acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad a todas las familias, garantizando además las condiciones laborales de los profesionales que actualmente trabajan en el ciclo. Según la portavoz del PSOE en la Diputación, Rosario Andújar, el Gobierno andaluz solo ha ejecutado cuatro millones de euros, por lo que ahora la Junta ha renunciado a 119 millones, que Andalucía perderá por culpa de la incapacidad del Gobierno de Moreno. Juventudes Agrarias de Andalucía se ha concentrado esta misma mañana ante el Parlamento Andaluz. Los jóvenes agricultores y ganaderos exigen una apuesta contundente de los gobiernos estatal y autonómico por el relevo generacional en el campo andaluz. Agricultores y ganaderos de las Juventudes Agrarias de COAG Andalucía han celebrado un acto reivindicativo bajo el lema Sin tractoreo no hay papeo, en el que han exigido una apuesta contundente del Gobierno estatal y autonómico. Así, los participantes en la concentración han instalado un stand donde informaban de la diferencia entre los precios de origen y destino. Además de las miles de trabas que tiene el sector primario, nosotros nos enfrentamos a una dificultad en el acceso a las ayudas de incorporación porque estas ayudas están mal diseñadas y falta presupuesto. Muchos jóvenes quedan fuera de estas ayudas, aun cumpliendo los requisitos. Estamos hablando de que la última convocatoria quedó un 50% más o menos de jóvenes fuera. Entonces, son datos que son de verdad escalofriantes. Esto ya es un grito de auxilio. Necesitamos de verdad que nuestros representantes políticos se den cuenta de la situación que tiene el campo y de verdad que apuesten por él. Los jóvenes agricultores y ganaderos han exigido a los gobernantes un plan de choque que derribe los muros a los que se enfrentan para incorporarse a la actividad agraria, tales como la dificultad de acceso a la tierra, las trabas burocráticas infinitas, las ayudas ineficaces o la falta de incentivo a todos los niveles. Hablemos ahora de ciencia y hablemos de la ciudad de Sevilla. Y es que el Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la entrega de la undécima edición de los Premios Joven a la Cultura Científica. El objeto y la finalidad de estos premios son promocionar la cultura científica a través de la labor investigadora. También se busca fomentar la vocación investigadora entre la juventud sevillana y reconocer y premiar la labor investigadora de todos los sevillanos y sevillanas en cualquier área que suponga una mejora en el bienestar social y de la salud. Asimismo, también tenemos que decir que es importante dar a conocer los trabajos de investigación de estos investigadores y investigadoras fuera de nuestra ciudad en ámbitos científicos relacionados directamente con los trabajos que están llevando a cabo y que, por tanto, son de especial interés para los premiados. La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido a la presentación de la séptima edición de la Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero 2024, todo un evento que se ha consolidado en la comarca y que ya fue una parte de uno de los atractivos turísticos y culturales del municipio sevillano de Badolatosa. Hasta ocho establecimientos de Badolatosa y alrededores participarán en la Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero 2024. Esta cumple siete ediciones y que tanto interés despierta en la zona de la campiña. Como curiosidad, las tapas a tres euros cada una con consumición incluida cuentan con hombres bandoleros. El alcalde de Badolatosa, Antonio Manuel González, ha valorado esta cita. Estamos teniendo un crecimiento importante de visitantes. Nos visitaron el último fin de semana más de 400 personas con el tema del turismo ornitológico. Tenemos la ruta senderista, la ruta a caballo, el tema estrella como son los paseos en Piragua y Canoa, que ha supuesto desde que lo pusimos en marcha hace apenas tres años que haya un gran número de visitantes. Para la edición de este año cuenta con una novedad que enriquece aún más si cabe esta cita gastronómica y cultural de la localidad. Se trata de la visita guiada, teatralizada por los puntos de destacados de la vida del bandolero José María El Tempranillo, llevada a cabo por el grupo teatral Badolatosa y Jauja. En este informativo local siempre buscamos un hueco para atraer la actualidad cofarade de esta ciudad y de su provincia. Y tenemos que hablar de una noticia que nos ha sorprendido y de unos rumores que se están hablando. A falta de menos de ocho meses para que Sevilla coja la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Pida Popular, la organización del evento y las cofradías invitadas a participar en la misma procesión de este 8 de diciembre continúan perfilando los detalles de esta histórica jornada. Tanto la Macarena como el Gran Poder estarían barajando la opción de hacerlo en la noche del 7 al 8 de diciembre regalándole a la ciudad una segunda madrugada del Viernes Santo a finales de otoño. Desde el Cabildo Catedral se ha informado a las hermandades invitadas que tienen dos alternativas para llegar al Templo Metropolitano sin interferir en los actos de culto que ya están previstos para estos días. Una de ellas sería hacerlo el sábado 7 de diciembre antes de las 9 o 10 de la noche para que el traslado de las Jiménez no afectara a la vigilia de la Inmaculada que se celebra cada año en el altar del jubileo y que preside habitualmente la talla de la pura y limpia del postigo. Ahora miramos a la actualidad cofrade de nuestra provincia. La salida de la Virgen de Consolación de Utrera por la localidad será el 1 de mayo y tendrá novedades este año 2024 ya que la imagen visitará a sus devotos pero en andas, sin el paso y sin música. Saldrá del santuario a eso de las 9 de la mañana para presidir un vialucis mariano transitando por el Real de Consolación es decir, la Esplanada que antecede al propio templo. Luego, el obispo auxiliar Ramón Valdivia presidirá una eucaristía de acción de gracias por el sexagésimo aniversario que dará comienzo a las 11 de la mañana. Y ya el domingo 5 de mayo esta misma imagen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles durante toda la jornada. Ahora toca hablar de la actualidad deportiva de la ciudad y siempre lo hacemos de la mano de nuestro compañero Fran Campo. Muy buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Con tranquilidad, sin duda. Y con buenas sensaciones va a llegar el Sevilla a ese Granderby del próximo domingo frente al Real Betis. Palompié, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde luego, los de Keke Sánchez Flores que respiraron aliviados ayer tras una nueva victoria. Esta vez, ante el Mallorca, es la tercera consecutiva. Eso sí, sufrieron en nervión. El Ramón Sánchez Piguán fue el escenario para el partido entre Sevilla Fútbol Club y Real Club Deportivo Mallorca que cerraba la jornada 32 del Campeonato Liguero. Un partido que comenzó marcado por la igualdad entre la escuadra dirigida por Keke Sánchez Flores y la de Javier Aguirre. Los insulares salieron incluso algo más atrevidos que los locales y en sus manos tuvieron la oportunidad de abrir el marcador. Moriqui definió con la zurda al lado derecho de Nilay. El balón superaría al noruego pero Seyo Ramos estuvo soberbio y sacó la pelota prácticamente de debajo de los palos. Y la más clara para el Sevilla en la primera mitad la tuvo Isaac Romero. El delantero lebrijano no materializó el mano a mano ante Reykovic y no pudo poner así el 1-0 en el marcador que hubiese dado tranquilidad a los de Keke Sánchez Flores en una primera mitad que no estuvieron nada bien. Al comienzo de la segunda mitad Keke Sánchez Flores movería ficha e introduciría en el verde a Suso. El gaditano sustituyó a Agumé y aportó verticalidad y peligro arriba. Sin embargo, un error de Sumaré estuvo a punto de costarle muy caro al equipo sevillista. Los vermellones saldrían con velocidad en una jugada que finalizó Radonjic con una volea perfecta que atajó de manera providencial Milan para salvar a los suyos. Pero tan solo tres minutos después de esta última acción Copete no llegaría a despejar un balón que cayó en la pierna derecha de Suso. Este puso un balón sublime a la cabeza de Nesiri. Nosotros hemos jugado prácticamente hacia atrás todo el tiempo. No hemos encontrado el pase de la siguiente línea, hemos facilitado su defensa sobre nosotros, nosotros no hemos conectado entre jugadores, no hemos sacado el equipo adelante, no hemos tenido conexión, no ha habido situaciones de irse a campo contrario, muy puntuales. Y en el segundo tiempo Suso nos ha hecho mejores, ha salido el terreno de juego, nos ha dado esa altura necesaria, ha mejorado la posición de Sumaré en el centro del campo también, hemos dado pasos hacia adelante, hemos conectado cada altura, hemos llevado jugadores a cada lado, llevando varios jugadores donde puede haber conexiones de situaciones, hemos ganado la profundidad con los carriles, ha mejorado muchas posiciones al mismo tiempo y lógicamente eso hace que mejore el equipo. El equipo en el segundo tiempo ha estado bien, ha estado al nivel de los jugadores de Sevilla, de lo que son, y bastante contentos con la sensación de la segunda parte. Yo sé lo que está siendo el proceso. Bueno, pero la realidad es que ha seis jornadas. Me conozco el proceso y sé la dificultad que ha tenido. Creo que los más perjudicados son los aficionados del Sevilla que lo han pasado muy mal. Yo cuando ahora estamos en una situación relativamente bien, yo lo que miro y me acuerdo mucho es la cantidad de sevillistas que me han encontrado cara a cara y me han pedido por favor que el equipo que no bajara y he visto llorar sevillistas abrazándose a mí, los he visto llorar. Y yo no tenía la respuesta que ellos querían tener y tan inmediata no la tenía. Era imposible porque había que estar trabajándola. Pero ahora me acuerdo mucho de ellos. Ahora me acuerdo mucho de ellos porque creo que estarán en sus casas con sus familias donde estén y sé que están pensando que su equipo por fin sale de una situación algo extraña, difícil, caótica, como quieras llamarla. Y como decía Quique Sánchez Flores hubo jugadores clave uno de ellos fue sin duda Suso Fernández que habló en los micrófonos de 101 Televisión Sevilla al igual que Lucas Ocampos y Oliver Torres que cumplían una cifra centenaria en el club. Sí, obviamente que no fue un partido fácil nos jugábamos obviamente mucho ellos también en el primer tiempo no encontrábamos mucho los espacios no encontrábamos la movilidad que al final con los chicos que entraron se encontró y terminamos ganando un partido que era súper complicado y súper necesitado tanto para nosotros como para la gente que se merece una victoria después de tanto tiempo. He intentado hacer lo que siempre intento hacer sí que es verdad que como te he dicho hemos entrado de otra manera hemos circulado más la pelota hemos llegado más al campo contrario abriéndonos a banda con Jesús y bueno sí que hemos estado mejor en la segunda parte. Sabemos de la importancia que tenía el partido de hoy contra un grandísimo rival que es muy difícil de batir y muy difícil de jugar contra ellos la primera parte hemos estado mal la segunda creo que hemos sido reconocibles así que nada a seguir contento por sumar pues eso hoy 200 son partidos y ojalá pues sea muchos más. Bueno a ver el futuro es incierto nunca se sabe para mí cada vez que he visto la camiseta de Sevilla es especial es único y bueno pues intentaré disfrutarlo al máximo sea mi último derbi o venga muchos más no lo sé. Y no se pierdan esta noche Grada 101 porque vamos a tener entrevista exclusiva con un futbolista del Real Betis Balompié que habla claro y no tiene pelos en la lengua hablar sobre en gran derbi hoy mientras del Manuel Pellegrini que entrenaban antes de descansar mañana el ingeniero les ha dado un día entremedio en la mitad de la semana para el descanso y la buena noticia ha sido que Mar Roca ha vuelto con el grupo no así Isco Alarcón o Bellerín que siguen trabajando en el interior de las instalaciones desde luego todas las miradas están puestas en Isco Alarcón y en esas molestias físicas que en el cuerpo técnico del Real Betis Balompié y desde luego en la afición verde y blanca esperan que remitan y pueda llegar el mago de arroyo de la miel en perfectas condiciones al gran partido del domingo. Este miércoles 24 de abril predominará un panorama con nubes altas las temperaturas máximas en Sevilla no sufrirán cambios mientras que las mínimas variarán ligeramente moviéndose sobre los 12 grados el viento soplará muy flojo con dirección nordeste Hoy 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro con el objetivo de fomentar la lectura la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual fue en el año 1988 cuando la Unesco promovió por primera vez la celebración de este simbólico día para la literatura mundial la lectura nos ayuda a viajar a mundos desconocidos despierta nuestra mente y enriquece nuestro interior los libros son una fuente de conocimiento que nos permite entender lo que nos rodea y por ello desde el principio del siglo XX celebramos y valoramos la importancia de la literatura con el Día Internacional del Libro gracias por acompañarnos hasta mañana y por lo que nos rodea y por lo que nos rodea la luz de la luz de la luz ¡Gracias!